Bueno, muchísimas gracias, gracias por venir hoy, por darnos este espacio. Bueno, hoy se celebra el Día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre, y estamos súper contentos de que estén acá. El día de hoy empezamos con esta exposición de Artesanía Nacional a las seis y media de la tarde. Van a venir la gente del IPA, del Instituto, para poder contarnos un poco sobre lo que es la Ruta Nacional de la Artesanía que se va a estar lanzando. Bueno, entonces quisimos traerle a los artesanos para que la gente pueda venir, pueda conocer, pueda interiorizarse un poquitito más de lo que es nuestra cultura, ¿sí? Porque en turismo mucha gente piensa solamente en viajar, pero cuando trabajamos en turismo nosotros lo que queremos es hacer conocer nuestro país, que la gente venga, que conozca nuestra historia, nuestra cultura, que conozca más de lo nuestro. Y siempre le decimos a los chicos, tienen que amar lo que tienen acá, porque tenemos muchísimo para poder mostrar al mundo. Pero entonces nosotros estamos recontentos de que el IPA se haya aprendido. El día de mañana tenemos un súper conversatorio, está agendada la Ministra de Turismo para venir. Van a venir los dueños de Maral, dueño de Copa, va a estar la gente del Holiday Inn, vamos a tener sorteos. ¿Completito? Completito. ¡Qué bueno! ¡Qué interesante! ¡Qué bueno! Y te quería preguntar un poquito, profe, hablemos un poquito de la carrera de gestión de hotelería y turismo que tienen ustedes acá. ¿Con qué herramientas salen las alumnas y los alumnos una vez que egresan? Bueno, nosotros acá en la Americana apostamos mucho a lo que es justamente la planificación turística, porque lo que queremos es que se pueda desarrollar el turismo en el país. Bueno, los chicos aprenden toda la parte de agencia de viajes, de operadores de turismo, sistemas de transporte, salen manejando herramientas muy importantes como lo que es Amadeus, hoy en día el DNS, salen manejando toda la parte de recepción, reserva, tenemos unos laboratorios increíbles. ¡Qué genial! Los chicos hacen prácticas, entonces es una carrera muy técnica, que tiene mucho de práctica y tiene mucho de amor a lo suyo. Tenemos mucha historia, tenemos mucha geografía, tenemos mucha matemática, a los chicos no les gusta tanto, pero es una carrera que es administrativa, entonces salen con muchísimas herramientas. Realmente tenemos chicos muy bien posicionados hoy en día en el sector y somos la primera carrera acreditada de turismo al país. Entonces, estamos súper contentos y les invitamos a que vengan a conocernos. Sí, y te quería preguntar un poquitito, viendo el calendario, ahora estamos en septiembre, alguien nos está escuchando y dice, yo quiero formar parte, que yo seguí esa carrera, ¿cómo hacen? Bueno, acá en la Americana tenemos dos modalidades, estamos en presencial, que empezamos en marzo. Sí, empezamos una vez al año, es nuestra convocatoria, pero tenemos la virtual, que tenemos cuatro convocatorias al año, y ahora en octubre tenemos la convocatoria final, que es el bimestre cuatro. O sea, los que quieren venir, que vengan, los que se quieren animar para la virtualidad, está la carrera súper bien montada y es una forma también de estudiar que nos da muchísima flexibilidad, porque lo podemos hacer desde la casa, podemos ir llevando las asignaturas de acuerdo a nuestros tiempos, o sea, que es muy interesante. Y la verdad que con plataformas y softwares muy buenos también de primer nivel, varias veces ya hablamos acá al aire de Radio Venus con los amigos de la Universidad Americana sobre las herramientas que tienen, que la verdad que son de primer mundo. O sea, esos mismos softwares que se usan para hacer clases virtuales en Estados Unidos, tienen ellos también acá, la verdad que está muy bueno, así que es una buena decisión. Así mismo, y estamos apostando cada vez más, la educación virtual está creciendo muchísimo, estamos llevando a todos los rincones del país, la verdad que me encanta, porque a veces está en el shopping y te dice, profe, ¿qué tal? Y vos no sabes quién es, le dice, vos sos mi profe de virtual. Qué loco, qué tremendo, qué tremendo. Está muy bueno, y realmente nos encanta, los chicos de virtual se suman mucho a las actividades presenciales, hacemos muchos viajes al interior del país, trabajamos muchísimo con extensión universitaria, hoy van a estar acompañándonos la gente de Yaguarón también, que estuvimos trabajando con ellos todo en esta parte de su historia, de su cultura, y van a venir a promocionar justamente, ves un área de camping que está por acá. ¿Cómo se que estabas viendo? ¿Qué es esa carpa que está allá por acá? Bueno, ese es el área de camping que van a estar promocionando la gente justamente de Yaguarón, ellos están teniendo ahora un evento muy grande que van a ser el 30, que es Yaguarón del Sueño, y van a estar justamente viniendo a promocionar el área de camping que está arriba del Cerro Yaguarón. No sabía, no sabía. Es un área de camping fabulosa, van a estar algunos actores disfrazados, el doctor Francia, va a estar Micaela Yajari, que es nuestra bruja de Yaguarón. Es nuestra propia bruja local, entonces ellos van a venir, hoy en día los que se saquen fotos con ellos, arrogan a la carrera, van a estar ganando premios, entonces para eso montamos un poquitito este escenario por acá. Por eso es lo que te manda a gusto la universidad americana, porque no es así, tipo las cuatro paredes de la clase y se terminó, es mucho más, son un montón de experiencias que hoy por hoy es lo que vale también, las experiencias que uno se lleva, que uno puede poner en práctica también durante esas experiencias. Así que, profe, gracias por recibirnos y éxitos en esta semana de la Hotelería de Turismo. Bueno, muchísimas gracias por venir y la casa es de ustedes, cuando quieran. La verdad que nos sentimos como en casa, porque siempre nos reciben de 10 tejos con más canciones de estudios, ya venimos con más.